Hola amigos sean bienvenidos a la sexta guerra de la temporada 40 y esta vez ya es así nos enfrentamos a MIBR Bueno, es una guerra tensa amigos, tensa, tensa, tensa Teníamos que hacer el camino 9 en la primera sección Nos tocó de llevar un equipo, un popurrí, un poco raro, un poco extraño, ¿no? Valkyria, Scorpión y Hérgoles Bueno, ok, Valkyria, como ustedes sabrán, Valkyria no es inmune a incineración, ni veneno, ni hemorragia, ni prácticamente ninguna desventaja Sin embargo, puede purificar, y no solo eso, que la mayor cantidad del daño de Valkyria es en defensa Bueno, ¿cuál era mi estrategia aquí? Si bien yo puedo golpear al enemigo con golpes normales, porque Valkyria tiene probabilidades de purificar, sobre todo con su combo Y conforme va consiguiendo sus ventajas, podría yo conseguir ese, el bulwark, ¿no? Que es para incrementar el daño, bueno, el chance de purificar desventajas Decidí jugarlo lento, pero seguro Porque, eh, la verdad, no me importaba tanto, eh, tardarme demasiado Igual, tampoco es que me iba a tardar, no sé, eh, dos horas, va a estar pagándome a Valkyria, ¿no? Bueno, eh, la estrategia era nada más conseguir el especial 2 Y listo, tirarlo en defensa Y ese es el daño de Valkyria, amigos Cuestión de minuto 15 segundos Aproximadamente nos bajamos a esa Valkyria De defensora que se beneficia del nodo global Y en el siguiente nodo también nos tocaba bajarnos a Penny Parker Que de igual manera Era, eh, otra luchadora que se beneficia del nodo global Entonces, eh, la estrategia era la misma Golpear lo máximo posible en defensa a Penny Parker En ocasiones, sí, que no intento yo golpearla Pero, eh, debido a que tiende a ser muy agresivo O así el defensor Pues terminas golpeándolo con una interceptada No pasa nada, eh, si me llega a poner desventajas Tampoco es que me vaya a morir, la verdad Por una desventaja El daño que logra hacer es súper poco Comparado a que siguiera yo golpeándolo Y recibiendo desventajas, ¿no? Entonces, eh, sí Eh, decidí mandarme con Valkyria aquí Porque Valkyria, eh, esta no era la pelea más importante Que tenía con ella Entonces dije, ok, me viene como anillo al dedo Eh, sobre todo cuando uno asigna Dice, ok, si puedes liberar unas que otras peleas Eh, y aprovecharla El mismo luchador en otras Pues, te resulta bien, ¿no? Bueno, entonces, sí Eh, ya le habíamos quitado el escudo Ya teníamos poco más de una barra de poder Todavía no, no llegamos ni siquiera a nuestra segunda barra Entonces, eh, hay que volver a quitarle el escudo El escudo se lo vamos a quitar rápido Sobre todo por esa penetración de bloqueo que tenemos Ya le estamos haciendo bastante daño Porque ya tenemos tres, eh, perforaciones Tenemos buen combo Por lo tanto, eh, sí Le vamos a hacer bastante daño Entonces aquí dije ¿Sabes qué? Vamos a tirarle el especial 1 De todas maneras Ya se va a morir Eh, ni siquiera llegué al especial 2 Entonces, eh, sí Tiramos Aquí pude haberlo derrotado Con ese último golpe Pero decidí no hacerlo Decidí esperar Les digo Pelear lento Pero seguro Sabía que no me iba a morir Le quitamos de nuevo El escudo a esa Penny Y listo Poco menos de dos minutos Nos bajamos A esa Penny Parker Sin perder, pues, casi nada de vida Y ahora nos tocaba bajarnos a Manthing Hombre Cosa En el nodo 25, ok Aquí ya nos potenciamos Por si las moscas Utilizamos potenciador de 33% de resistencia a los especiales 3 Utilizamos potenciador de una barra de poder No tanto para esta pelea Sino para la siguiente Eh, pero pues de todas maneras nos iba a servir Porque bueno Scorpion, sí Es muy bueno Pero no llevamos la sinergia de gente Venom Lo cual incrementa su daño exponencialmente Entonces Estaba yo teniendo un poco de lag Eh, no sé si se alcanzó a ver Que me dio un poquito de lag En el primer especial que tiró el Manthing A veces pasa Eh, pero pues bueno Eh, igual Me podía comer aquí como 20 No, unos 10 golpes De su especial Y no me iba a morir Soy inmune a veneno Eh, si me pone demolición me curo Eh, también con el aguijón eléctrico Que recibo Cada que él recibe una barra de poder Eh, me voy a curar Porque es una desventaja Entonces, eh Sinceramente Manthing aquí Con Scorpion es súper seguro Una pelea completamente segura Y... Sí Listo Poco menos de un minuto Lo bajamos a ese Manthing Sin problema alguno Cambiamos maestrías Y ahora nos tocaba bajarnos a Eh... Omega Sentinel Ahora sí, tocaba el turno de Hércules Le rolamos la batuta a él Y... ¿Cuál era la estrategia? Tratar de que Omega Sentinel No consiguiera 5 cargas de robustez ¿Por qué? Porque si consigues 5 Recuerden que te hace el bloque automático E incluso Si llega a fallar el bloque automático Te puede dejarla desventaja Entonces, sí Eh... Recuerden Omega Sentinel pierde sus cargas de armadura Cuando tiene, eh... Especial... Perdón Cuando tira el especial 1 Dependiendo de la habilidad singular En la que esté Omega Sentinel Eh... Son las cargas de armadura Que va a... Mantener Y no va a perder Entonces Súper sencillo Sabiendo eso Omega Sentinel tiene muy poca vida Entonces Hércules Eh... Súper sencillo La verdad Ahora Nos tocaba en el siguiente nodo Bajarnos a Kitty Pryde Esta sí era una luchadora Que me preocupaba un poquitín más Eh... La verdad Porque cuando consigue sus 3 eficiencias Recuerden que ya Eh... Puede volverse a incorporar Y entonces ¿Cuál era la estrategia aquí? De que Kitty Pryde Me tirara Especial 1 Antes de que consiguiera 10 eficiencias Porque con 10 eficiencias Incluso en bloqueo Te deja Eh... Incineraciones ¿Ok? Si tiene menos de 10 eficiencias Y tira especial 1 Puedes bloquear el especial 1 No te va a dejar ninguna incineración Entonces Sabiendo eso Interceptar Cada que tengas oportunidad Y no tenga 3 eficiencias Súper sencillo Con Hércules Y bueno Ahora bien La última pelea Que teníamos con Hércules Era este Quicksilver Quicksilver también Hércules es buena opción No la mejor He de decir Pero pues Mi Hércules es rango 5 Recuerden El primer golpe medio Siempre va a fallar O sea Va a eludir El Quicksilver Tiene esa precisión Es una de las habilidades Que tiene 100% de probabilidad De eludir ataques Cualquier ataque Del golpe medio Cuando No tienes ningún crítico garantizado ¿Ok? Bueno Aquí Eh... Me liberé La defensa Sorpresivamente Yo la verdad No lo hice Pero pues Se liberó Recibí un combo Pero pues no pasa nada Es un combo Con Hércules rango 5 Era increíblemente Difícil morir Entonces Para la última pelea Teníamos que bajarnos A Barón Simo Barón Simo Ustedes ya me han visto Bajarme a Barón En este nodo No vi La verdad No me fijé Si Barón Simo tenía Eh... Era rango 5 ¿O qué? Entonces Sí Como ya tenía Maestrías suicidas Dije Ok Eh... Mientras no me golpee El Barón Simo No voy a morir E incluso Si no tuviera yo Las maestrías suicidas activas Y me llegue a golpear Muy probablemente Moriría Entonces dije Sabes qué Eh... Vamos a utilizar Potenciador de una barra de poder Para aquilizar un poco la pelea Eh... Gracias a las suicidas Voy a tener Un incremento De mi daño Voy a hacer más daño De lo normal Por lo tanto Eh... Me va a servir ¿No? De hecho no active potenciador Eh... De vida Eh... Solamente de vida Porque no conviene Cuando tienes las maestrías suicidas activas Porque pierdes más vida Por el veneno Entonces Eh... Nada más active de daño El que tenía activo Y el de... Y el del daño Perdón Daño y vida Y el del daño De... El potenciador De media hora Entonces Eh... Sí Tiramos el primer especial Dos Y vean nada más Cuánta vida le bajamos Casi la mitad de vida Entonces aquí tratando de que no sea tan agresivo Porque mientras tengo la furia con valquiria Voy a hacerle más daño Eh... Sobre todo cuando ya tienes bastantes penetraciones de bloqueo Vas haciendo un daño directo de hemorragia Perdón De hemorragia El cual Eh... Va a hacerle más daño Tu daño Entonces sí Al final lo golpeamos Unas cuantas veces más En... En golpes normales Porque ya estaba a punto de morir Y bueno Esa ha sido toda mi pelea Eh... Mi participación en esta guerra Chavos Y pues sí Como ustedes pueden ver Ay... En la puntuación de guerra Que loco ¿Verdad? Nadie se lo esperaba Creo que ni siquiera MIBR Bueno A furia Eh... Tampoco se lo esperaban Eh... Estoy grabando este video En el momento en el que Todavía MIBR No ha terminado su guerra Sin embargo Les quedan nueve nodos De los cuales Es muy Pero muy improbable Que ellos vayan a morir Eh... Entonces Sí Lo más seguro Sea GG Ellos van a O sea Sea victoria para ellos Así que Pues Ni modo Felicidades Espero Espero Y hayan jugado limpio Porque pues ya ven que Ha habido temporadas Pasadas que los han Doqueado Que por lo general Siempre solamente Una persona que los doquea No sé por qué no lo cambian Lo mantienen a la persona Creo Eh... Así que Espero y sí Espero y en esta temporada No los bajen Y se sienta bien El haber perdido Contra ellos ¿No? Porque si los llegan a bajar Eh... Por... Por... Por trampa Sí me voy a sentir mal Haber perdido con ellos Entonces espero Y si no se hayan ganado bien Así que Pues bueno Victoria para ellos Chavos Otra derrota para nosotros Qué loco ¿No? Eh... Veníamos de una Muy buena racha Vencedora Y de la nada Empezamos a morir Y en esta guerra La verdad que Nadie se esperaba Que perdiéramos Creo que ni ellos Se esperaban ganar Pero pues Aprovecharon la oportunidad De que Cometimos muchísimos errores Así que Pues bueno amigos Esto ha sido todo Por el video de hoy Y ya saben Que si les gustó Pues pueden dejar su like Suscribirse Si no lo han hecho Y activar la campanita de YouTube Para que les olvide Cada que yo suba video Y ahora sí Sin más Yo me despido Nos estaremos viendo En un siguiente video Cuídense mucho Bye